Fue suerte y se me quitó el frío y dije ¡Wow! También en Noticias Obvias con ICO es más fácil ahorrar dinero y comunicarse con sus agentes autorizados Así que cambiarse a ICO es una decisión realmente inteligente Estas son las Noticias Obvias de ICO ¡NOTICIAS OBVIOUS! Bienvenidos al show Esto es Ford Truck Not Con las mejores objetos del año y las únicas camionetas construidas con fuerza Ford Maneja casera completamente rediseñada por el 350 2021 La legendaria Ford Super Duty o la aventurera Ford Ranger Para recreación o trabajo, las camionetas Ford están siempre vistas Apresúrate, Ford Truck Not termina pronto ¡Wow! Temor es el líder en 5G y como creemos que la gente es lo más importante La tratamos como debe ser Por eso, ahora te damos más beneficios sin subir nuestros precios Presentamos Magenta Max Ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad Según los datos que uses en tu smartphone Y además con Netflix por cuenta nuestra Bien, puedes jugar online donde vaya a toda velocidad Y ponerme al día con la serie de Selena en Netflix Esto no te lo ofrece los demás De hecho, pagas más y recibes menos Y ahora, sin costo por cambiarte Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares Solo contigo en líder en 5G Compra tus boletos en el choccalochiquetón.com Presentado por videoback Descapezas de uno favor Descapezas de uno favor Miernes 12 de marzo A Luisa y con su tantilla El JG De sus sujetas y sus clientes Maximo Grato El Samba Poderos y con el Messenger Y de la Sube 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 La Sube Y de la Sube Ali A, B, A A, B, A A, B, A B, A A, B, A A, A B, A B, A A B A ¡Suscríbete!